Llevarán a usted en unos momentos la sesión inaugural del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. Presentes en esta sala, mil delegados en representación de todo el país. Delegados que son el resultado de un proceso de elección que comenzó en los núcleos del partido, de cada centro de trabajo, y que fue precedido por un debate nacional sobre el proyecto de alineamiento de la política económica y social del partido y la revolución. ¡Gracias! ¡Gracias! Compañeros Raúl, compañeras y compañeros delegados e invitados, constituyen especial preámbulo del VI Congreso las emociones y alegrías de esta vibrante mañana en que nuestro pueblo celebró el aniversario 50 de la victoria de Playa Girón, con otra muestra de apoyo a la revolución y de su disposición a defenderla al precio que sea necesario, al igual que lo hizo aquel 16 de abril de 1961, fecha gloriosa que con toda razón señala el nacimiento de nuestro partido. Siendo consecuente con los hechos, bien pudiéramos considerar la etapa que ahora iniciamos como las sesiones conclusivas del VI Congreso, porque como ha afirmado el compañero Raúl, en realidad este evento comenzó hace ya varios meses. Han sido intensas y fructíferas jornadas donde participaron, y no sólo los militantes del partido, sino todos los revolucionarios, y cuanto cubano deseó expresar sus opiniones y propuestas en qué resulta necesario actualizar en nuestro modelo económico y social. En aras de sacar el mayor provecho posible, a estos tres días, el grueso del tiempo se dedicará al trabajo en las comisiones con el propósito de asegurar el ambiente más propicio para el debate, y además dar la posibilidad de intervenir a un mayor número de delegados acerca del contenido del informe central al Congreso y sobre el proyecto definitivo de los lineamientos económicos y sociales del Partido y la Revolución. Igualmente, y también en interés de concentrarnos en lo esencial, los documentos referidos al funcionamiento del Congreso fueron sometidos en la noche de ayer a la consideración de las delegaciones y ya han sido aprobados. Acorde con el empeño de nuestro pueblo de ser cada día más racionales en cuanto hacemos, al sexto Congreso asisten menos delegados e invitados que a los anteriores. Compañeras y compañeros, de los mil delegados electos están presentes 997 para un 99,7% al existir el quórum requerido, con la firme determinación de seguir siendo consecuentes con nuestra gloriosa historia y con el ejemplo y las enseñanzas de Fidel y Raúl, declaro inaugurado el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba.